¡SALUDO! 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 ¿Cómo lo bailan? ¿Cómo lo bailan? La gente bonita allá por Guayacocotla Puro corazón Pura gente bailadora Allá por los amigos del Chote San Teresa Allá por el amigo Raúl Púñelo, púñelo Allá por el comido de la barranca ¿Qué recuerdo chico? ¿Qué recuerdo? Seguro, seguro que sí ¡Eh! De que unos seguintos avanzando Con más ritmo de banda de viento ¡Súbando bonito! ¡Pura banda! ¡Qué bonito se baila! ¡Qué bonito se baila! ¡Sá! 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 ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Ánimo! Allá para toda la gente bonita de Chicholito ¡Qué bonito! ¡Eh por los amigos de San Lorenzo! ¡Claro! Saludos cordiales para los amigos de la defensa ¡Allá para la abuela! ¡Ándale Omar! ¡Ándale Omar! ¡Bailando, bailando! ¡Conseguimos! ¡Eh! Y el saludo se va Allá por Radio Guaya 105.5 La voz de los campecitos ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Y el saludo cordial Para la gente bonita de la pedrera ¡Huyas! ¡Báyanlo, báyanlo! ¡Báyanlo! ¡Báyanlo! ¡Huyas! Una ruedas muchachos ¡Báyanlo! ¡Adiós! 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 ¡Ahí por los amigos de Palnazola ¡Pamilia Sorio! ¡Saludos! ¡Adiós! Puede ser Lucha Batista Arritmo de banda Seguros, seguros, seguros ¡Este! Y ahora El ritmo de la trompeta Sonando seguroso Suena, suena bonito Claro, claro, claro Agárrala compadre, agárrala Bien, ingeniero, ya se sato Otra vez, otra vez Así, así, así Así nomás, compadre, así nomás Ándale, corte, ándale, corte Bailando, bailando, bailando Ya se va, ya se va ¡Ey! ¡Eh!